Mi nombre es la profesora Cindy García, en la noche de hoy vamos a estar viendo Saineta, que es una comedia de pueblo. Pues algunas de las palabras que se van a utilizar son del lenguaje popular, así que estos jóvenes son estudiantes de la Escuela Maestro Ladí, no son actores, pero pertenecen al programa de teatro, que es uno de los programas que se ofrece en nuestra escuela. Y pues en la noche de hoy les van a presentar novios de internet del autor José Sedeno, la adaptación del compañero maestro Joaquín Nieves, el maestro de teatro, de maestra de escuela. Así que disfruten la puesta en la sala de novios de internet. Gracias. 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 ¿No estás seguro que esa es su casa? Segurísimo. Pues si esa es mi mujer y ese es mi perro y ambos están en la terraza. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Perdona que insista, Pedro. Los perros hay muchos iguales. Y las mujeres de este lejos todas son bien parecidas. Pero la mujer no es la tuya. Si yo no soy yo, soy el vecino de al lado. No, 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 no. Ok, baja. ¿Cómo no va a ser usted? Usted sí que es usted, pero el perro es su mujer. Puede ser que no sea. Vale. Está bien. Puede ser que no sea mi mujer. Puede ser que no sea mi perro. Pero los tres calzoncillos que usted está viendo ahí, son míos. Y la camisa de cuadro que está ahí, es mía. Y el pantalón brown que está ahí, también es mío. Y yo soy Marcial Pérez. Y este es el parque María Risa. Se lo juro por lo más que quiera. Pero ya, déjeme en paz. Vale, vale, está bien. Yo le creo, yo le creo. Buen paciencia, dime usted. O sea, concreteando, que este sea el parque de María Risa, con toda seguridad. ¡Sí! Lo que pasa es que estoy un poco nervioso. Ya, ya. Ya se lo había notado. ¿Si sabe usted por qué? No. ¿Cómo voy yo a saberlo? Es que estoy esperando a mi novia. Que está esperando usted a su novia. Lo que parece es que está esperando un león. Menuda fiera debe ser su novia. ¿Tanto miedo le tiene? No. Que no la conozco. Que no conoce ya a su novia. O sea, quiero decir personalmente. ¿No? Hemos hecho novios por el internet. Y pues, hoy es el primer día que la voy a ver. Y hemos quedado en vernos aquí a las cinco. Ya veo por qué usted está tan nervioso. Aunque su caso es psiquiátrico. Pero para mí no es para tanto. Es que, pues, le he dicho cosas que no son. Y, pues, tengo miedo que a ellos no le guste. Es que ella es un monumento. ¿Entiendes? A lo mejor, ella le ha hecho lo mismo a usted. No, no. ¿Qué va? Mira. Ella a mí me mandó una foto. Ellos son auténticos monumentos. Pues sí. Un auténtico monumento. Hombre. Mire usted. Idénticas, ¿verdad? Parecen gemelas. Bueno. Tenga suerte. Si es que viene. Porque ya son las cinco y veinte. Si viene seguro. Ya viene seguro. Yo lo sé. A menos que yo me haya confundido y este no sea el parque de María Risa. No. Hombre. Voy a seguir por Sago. No. Sí. No. 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 ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Pablo! 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 Gracias. ¿Cuál es la hora? Las cinco y media. Como yo. ¿Usted también está esperando a alguien? Desde las cinco. Como yo. Estoy nervioso y perdido. Como yo. ¿De quién espera usted, si se puede saber? A mis novios. Como yo. ¿Qué? ¿Usted también espera a mi novio? No, no, no. Quizás decir que estoy esperando a mi novio. Eh, eh, perdón. No, no, no. Es mío, es mío. No, no, no. Que diga a mi novia, a mi novia. Esperando a mi novia. Ah. Me agrega yo. Son informales. Parece que son un poco informales. Su novio y mi novio. No, no, no. Este, quise decir, este, su novia y mi novia. No, no, no. Perdón, perdón. Este, su novio y mi novia y mi novia. Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Llevan mucho tiempo de novio? Tres meses. Tres meses. ¿Como yo? Vaya. Qué casualidad. ¿Sabeste qué? Nos conocimos a través de la internet. Tres meses. Y a veces... No. ¿Vaya�í? ¿Cómo yo? No. ¿De verdad? Qué casualidad. Hemos quedado en vernos aquí en el parque déjame varias risas. ¿Como yo? Estoy como en plan… ¿Sabe usted? Porque es la primera vez que te veo… ¡Co! ¡Co! ¡Como yo! ¡No serás tu Leo Leonor! ¡En realidad soy Lea leandra!! ¡La madre de la madre! ¿Qué? ¿Cómo será? Pa... ¿Pablo? Pero yo soy pi... pi... pifio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero qué cosa más fea! ¡Pero tú no eres la de la foto! Bueno, no tenía y te mandé una de mis primas. Como somos primas, supuse que nos parecían. ¿Tú no me dijiste que eras rubio de ojos azules? Claro, no los ves. Tengo uno azul y el otro a su lado. ¿Y no me dijiste que eras rubio? Sí, pero se me fue el tinte. Ni tú, esas medidas que me habías dicho. Treinta y cuatro, veinticuatro, treinta y cuatro. No, perdona. Yo te dije sesenta, cuarenta, treinta. ¿Entendiste mal? Pero me hiciste mucho. Igual que tú. Me dijiste que tenías veinticinco. Pues no, tengo cuarenta. Fíjate. Pero los veinticinco los había cumplido. ¿Y tú? ¿Tú veintiuno cuándo los cumpliste? Hace dos meses. ¿Hace dos meses? Hace dos meses y catorce años. Una sorpresa que me he llevado. ¿Sorpresa me he llevado yo? Ah, ¿es verdad que trabajas en el banco? Pues fíjate, sí. Trabajo en el banco. Ahí al frente pongo mi cidice aspiración. Y tú, que me dijiste que eras actriz. Y que trabajabas en el cine. Sí, trabajo en el cine. De acomodadora. Lo menos que podías hacer era presentarme a tu prima. ¿Para qué? Porque será la que me interesa para novia. ¿Cómo? Pero tú no te has mirado. Mira que yo he escuchado decir, eres más feo que pifio. Y yo decía, ¿quién se recibe? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me voy porque no quiero seguir viendo, ni escuchando una cagatúa como tú, diciendo tontería. Mira, sí, vete. Que me vas a pegar lo feo. Falso. Falso. Después de todo, no está tan mal. Pero como yo no le pude haber gustado con este cuerpo tan lindo que yo tengo. Después que me compré este traje y este gorro. Bueno, otro novio que se me ha escapado. Todavía no ha llegado, va a salir huyendo. ¿Qué? No, no, no. Porque si ha llegado, se fue. Mi novio, un menudo farsante. ¿Qué pasó? ¿Era un engaño? Porque ni rubio, ni ojos azules, nada de nada. Era un engaño. ¿Qué era feo de cara? De cara. De cara. De cara y también de otras cosas. Bueno mujer, algo tiene que tener de bueno. Además, con lo guapo no se come. No, no tenía pinta de nada bueno. Quise decir que se tenía buen empleo. ¿Qué? 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 Tú vas entrando en una edad que si no coges ese tren, te quedas a vestir santo. A tu edad, ya todos están cogidos. Pero ese no me gustó. ¿Por qué no te lo propones? ¿Por qué se siente tan feo como tú dices? Está desesperado. Ya no hay remedio. Nos dijimos unas cuantas cosas y se fue. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? Lo que siento es haberme ido al encuentro por culpa de mi marido. Si consigues automático por internet, me avisas. Pero me avisas. Alejandra. ¡Pifio! Toma. ¿Para mí? Sí, vine a pedirte perdón porque me he pasado con los comentarios. No, Pifio. ¿Quién se pasó fui yo? No, no, no. Nada de eso. El que se pasó fui yo. No, Pifio. Tú no. Yo. Dejes de por fiadas que ninguno se ha pasado. ¿Quién es esta señora? Olvido la fuente para lo que usted guste. ¡Ay, olvido la fuente! Eso me pídese de vosotros y váyase para ir a esto. ¡Pifio! ¡Pifio! ¡Pifio, estás aquí conmigo! Pues como te decía. Como te decía, Alejandra. Es como te decía, Alejandra. Es que estoy con angustia. Soy yo. ¿Cómo que feo? No, no. Aquí la fea soy yo. Fea, pero fea, 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 fea. No, no, no. Dale eso. Es que es feo, pero feo, 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 feo. Soy yo. Que no, Pifio. Que aquí la fea, 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 fea. Soy yo. Hay que chavarse con estos dos. Qué conversación tan estúpida tienen. Y la verdad, es que los dos tienen razón. Porque mira que son feos con la malicia. Y te digo una cosa, yo prefiero que sean así, a unos rubios de ojos azules, que iba a ser yo con un hombre tan guapo. Y te digo, va a parecer americano. Y a mí me gustan los puertorriqueños. Y más duros. No, no, no es de 25 años. Como yo. Y a mí no me gustan de 21. De 30 para arriba. Así como que de 34 o como mejor que de 35. De 35, como yo. ¿Qué pasa? Y nada de medidas de 34, 24, 34. Las mejores medidas son 60, 40, 30. Como yo. Una cosa de ámbito. Siento que me estoy enamorando. Como yo. No te metas, que me quedes sin besos. Pifio. Deberíamos ir al cine como veamos que da. Eso sí. Vamos. Me parece que este es el comienzo de una nueva y larga relación. Como yo. Wow. Pifio, ¿tú tendrás un disco de Joseph Fonseca? Los tengo todos. De verdad, a mí me encanta que hice pacatán, 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 pacatán. A que la vaquita de palo. A que la vaquita de palo. Sí. Es que ahora no puedo, que me vuelvo al cine. ¿Qué? ¿Cómo se entera? Y en el papel de Marcel Pérez tenemos a Christopher Campos. Y en el papel de Ayuda Fuerte, Keisla Molina. Y en el papel de Alejandra, Fendrali Morales. Y en el papel de Picio, Jan Santiago. Gracias por su asistencia y que pasan bonita noche. Gracias. 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 Gracias.